Ahora Willy Rodríguez te va a tocar algo muy bueno, algo para ti, algo bien típico como esas arpitas, parrillitas... ¿Qué te parece el Mayanera, vale? Pero que sea suavosón... Un abrazo para Salta Octavio, huy con todo en Panamá para el mundo. ¡Uy, huy, 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 huy! ¡Uy, huy, huy! ¡Uy, huy, 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 huy! ¡Uy, huy, 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 huy! ¡Al Mayanera! 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 ¡Al Mayanera!